Recientemente se habla de hackeos, particularmente el que le han hecho a Uber. ¿Sabes cómo identificar si en algún momento tu contraseña ha estado expuesta o tu correo electrónico? Bueno, déjame presentarte este sitio web en el cual vas a poder revisar si tu contraseña o tu correo electrónico ya han sido filtrados, expuestos y que de alguna manera está siendo comprometido. Así que lo único que tienes que hacer es venir a este sitio y en este caso poner tu correo electrónico. En mi caso voy a poner el mío y voy a validar que no estoy expuesto. Así que hasta el momento mi información está segura. Esto no garantiza que no deba de utilizar herramientas como un Password Manager para proteger mi información. Pero Oscar, ¿qué pasa si sale ahí mi información vulnerada? Pues bueno, ha llegado el momento de cambiarte a un manejador de contraseñas, crear contraseñas seguras y cambiarla lo antes posible.